La Ftanzung, las Honduras Británicas, Belice, año 1927. Allí un mítico explorador de principios del siglo XX buscaba en la selva los vestigios de una antigua civilización. Se trataba de Mike Milter Hatch. Allí se habían asentado los mayas, pero él pensaba que en el lugar ya había sido otro la sede de ciudades de la Atlántida. Y en esa búsqueda estaba cuando sobre un altar maya descubrió algo semienterrado. Con esmero y sumo cuidado logró aislar el hallazgo. Se trataba de la parte superior de una calavera de cristal de cuarzo. Meses después localizó muy cerca de allí la mandíbula. Los nativos mayas de la zona le confesaron que aquella calavera de cristal representaba al dios de sus antepasados. Sin embargo no existen pruebas contrastables de que la calavera perteneciera a esta civilización centroamericana. Entre otras cosas porque el cristal de cuarzo es muy difícil de datar. Sin embargo, posteriores investigaciones aseguraron que la extraña reliquia había sido confeccionada hace 3.500 años. Es decir, era incluso anterior a los mayas. Una de las cosas más sorprendentes de la calavera es su perfecto pulido. Con la tecnología de la época resulta imposible dar forma a una escultura de cristal de solo dos piezas pero con numerosos matices. Solo había un modo de tallarla, a mano, modelándola lentamente partiendo de un cristal de cuarzo bruto. Pero claro, siguiendo tan rudimentario método serían necesarios 150 años para esculpir una talla de estas características. La existencia de otras calaveras similares descubiertas en América han confirmado que fueron ejecutadas por los habitantes del pasado de este continente. Existen al menos documentación sobre una decena de restos arqueológicos similares. Quizá el más extraño de todos es el que llegó al Museo Británico en el año 1898. Fue adquirido en una subasta de Tiffany's. A diferencia de la hiada en Belice, esta calavera de cristal estaba labrada en una sola pieza, lo que la hacía, si cabe, más desconcertante. La calavera de cristal de la que estamos hablando ha sido objeto incluso de curiosos experimentos. Los efectuó uno de los parapsicólogos más notables del pasado siglo. Hablamos de Scott Rogo, a quien se le permitió estudiarla. Aseguró que gracias a ella personas que tienen determinadas capacidades mentales como la clarividencia potencian su poder psíquico. Si Rogo está en lo cierto, lo cual dicho sea de paso todavía está por demostrarse, podría suponerse la funcionalidad de estas calaveras de cristal. Serían algo así como catalizadores de energía que servirían a los sacerdotes de antiguas civilizaciones como elemento en sus rituales. Esto vendría a ser confirmado por el hecho de que siempre han aparecido en lugares de culto y sagrados. Es más, en el caso de la calavera de Belice apareció sobre un altar ceremonial de los mayas. Algunos arqueólogos han llegado a manifestar sus dudas sobre la autenticidad de estas calaveras. Pero el hecho de que ya hayan sido más de diez de las recuperadas y de que su autenticidad haya sido comprobada por el Museo Británico y también por el Museo del Hombre en donde se encuentran varias de pequeño tamaño, las convierte en un reto para los expertos. Un reto, pues se desconoce lo fundamental, cómo se tallaron, y porque se desconoce también su funcionalidad, pese a ello, su belleza y magnetismo, las convierte en objetos de culto para los buscadores del misterio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!